... Vamos a realizar una transferencia de un paciente de la cama a la silla. Un paciente que colabora un poquito y nos va a ayudar. Para facilitar la transferencia es conveniente ponerle ya las zapatillas en la cama. Y le diríamos que doblara las piernas. Con una mano cogeríamos por abajo y con la otra la pasaríamos por debajo con la palma hacia abajo para no lesionarnos y hacerle dañar. Y al llegar al otro extremo, al hombro contrario, la palma hacia arriba. Le podemos pedir al paciente, si colabora, que nos agarre. Pero nunca por el cuello porque nos podría hacer daño. Y en un movimiento procedemos a sentar en la cama. A continuación bloqueamos sus rodillas con las nuestras. Vemos que está bien apoyada. Si estuviera más lejos la podríamos ir acercando, balanceando, pero en este caso no hace falta. Le decimos que nos agarre. Cogemos una mano, la ponemos debajo de la nalga, la otra en el hombro, con un movimiento, tirando hacia atrás. La elevamos y procedemos a sentar. Es muy importante en estos casos que la silla esté frenada para que no se desplace. Colocaríamos el reposabrazos contrario y colocaríamos los reposabrazos. En caso de que no estuviera bien sentada o al cabo de un rato se deslizara, que es muy corriente, que se deslice, sería conveniente pues sentarla bien. Para ello le decimos que se cruce los brazos delante del cuerpo. Y si no puede, recogemos nosotros el antebrazo con las dos manos. Lo que hacemos es que nuestro hombro, que su cabeza apoye sobre nuestro hombro. Nos llevamos un movimiento hacia delante y cuando esté totalmente en posición recta, ya la enderezamos. Vamos a realizar una transferencia de silla a cama. Ahora comprobamos que esté frenada la silla y le vamos diciendo lo que le vamos a hacer para que colabore con nosotros. En primer lugar sería retirar el reposabrazos. Y en segundo lugar, el reposabrazos para facilitar la maniobra. A continuación, con nuestras rodillas y piernas vamos a bloquear las suyas. Le decimos que nos sujete. Y con una mano la pondremos debajo de la nalga y con la otra en el hombro. Nos desplazamos hacia atrás y de un impulso le vamos para arriba. Poco a poco, la sentamos en el borde de la cama. Si queda muy en el borde, podemos ir llevándolo un poquito para atrás. Balanceándonos así. A continuación, pasamos con el brazo izquierdo encima del hombro. Le decimos que nos siga sujetando nunca por el cuello. Colabamos el brazo derecho por detrás de las rodillas. Ningún movimiento. La incorporamos a la cama. La dejamos bien alineada. Y la tapamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!